Ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conriquez, viejo Y puro Carter Music Porque todos comenzamos de cero, viejo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Entonces vamos para andar ahí Cuanto he batallado en tener lo que quiero Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año Te he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre, me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen whisky Y estoy con música en vivo La vida te da mil golpes Unas fuertes, otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora sí vamos pa' arriba Todo empezó por el valle del centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los benjamines se empezaron a llegar El tiro con Pachuy no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados Nos tumbaron aquel gale No hay pedo aquí bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacush estoy sembrando Y las pa' que estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music Puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme esa herida Y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo a mi hija aquel pinche día Bien armado pa' que se ponga en trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me andeve Fumando de la verde Un Blontel, Jelly Rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Puro Cartas Music A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole jale a los gringos Y a todos los clientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Así suena su compa Piensan que porque uno champea Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos pa'l 5, al 2 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gustó el refuego Que pueden contarme Todo lo he vivido Que aunque de morriño Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad fue más grande Que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Fierro Mi pura fuerza régula viejo Otro pedo viejo Con patino, con machino Con chiquilín Radicamos en Saucetro En negociada Muy fuerte Esta zona controlamos Polo blanco manejamos Para ser exactos En cuadritos los mandamos Comenzamos desde abajo Batallando y batallando Como la perreamos Poco a poco Vamos avanzando Pónganse truchas, chavalos Porque hay muchos semillosos Que nos quieren ver pa' abajo No se ve vida aquel día Cuando cae el búho achino En la oficina lo agarraron Los osos en los rodeados Pues donde no les pusieron Sabían dónde estaba el clavo Y en la escuelita Se aventó un buen rato Ahora lo verán contento En su rampa Por la central Bien agustón chicoteado Hubo una morra por un lado Pal desestrés Es muy enamorado De los carridos Originales Por el chiquilín Y como con la vega viejo Con la JG Con la viejo Corbel blanco va llegando Eso significa JG Que anda aterrizando En los andros cotorreando Botella 66P Siempre lo verán brindando Pucana del 18 Con el morralito Siempre por un lado La 45 Pa' aquellos que andan hablando Compatino anda el tiro Con un cuchillo Y ya saben de lo que hablo Guerrero de su estado San Luis En las Lomas Donde él fue criado Autopista 911 En su X6 negocios Andan arreglando O tal vez en su cámara O no verán paseando Compatino, compatino Váyanse arreglando Nos vamos al velayo A despabelarme un rato Me despido Una junta yo les pido Abuelo viejo Y pura fuerza regla A despabelarme un rato Abuelo viejo An Sh sale Música Soy nacido en California, San Diego, pa' ser exacto Nos vinimos para Phoenix con la mota trabajando Soy de muy pocos amigos y yo no ando alucinando Porque lo que tengo es mío, nadie me lo ha regalado Mi esposa y mis dos hijos, eso son lo más sagrado En el Mustang 5.0 me verán pasando Mando saludos al JC que siempre está albergazo Y también para mi padre sus consejos se ha agarrado Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y ahorita la ando procesando Y esto se va hasta la finiquera pa' mi compa Luis Y a su compa Luis R. Conríquez bien Y puro cárter bien Seguimos haciendo ferias porque anduve batallando Haciendo buenos negocios la inversión se va sacando Movemos más chin producto, la plantita es de la buena Es genética platina y un mes es de la que si pega Un saludo pa' Tijuana mando pa' toda mi gente Ahorita aquí en Arizona yo le ando haciendo frente De repente una enfiestada con música y buen ambiente Una Don Julio 70 le doy hasta que amanece Y a mi compa Pablito siempre estaré recordando Seguimos yendo pa' arriba y yo no le ando aflojando Ocho años con la motita yo la andaba manejando Pero me hice agricultor y Luis ya se va retirando Y pura fuerza regira ¡Ocho años con la motita yo la y 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 yo! ¡Ay, trofeo! Pa' llegar donde he llegado Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresalgo Y ahora estoy en mí Mientras sigan hablando Yo aquí sigo trabajando Mi mente bien positiva Que enemigos no me sigan Presidentes fallecidos Lo que traigo en la bolsa Y ustedes con envidia Mejor no sigan hablando Ya no gasten más saliva Adelanten con su vida Yo sigo con la mía Y si les viene el saco Pónganselo Pura fuerza rígida ¡Papa! No les di la mano Y andan todos habitados Según que me conocían Cuando esto era fantasía No mal me echaban pa' abajo Que me iba a hacer grande Que mi tiempo yo perdía Fueron pocas la gente Que me echaron la mano Y me empujaron pa' arriba Que a esos se les cuida Un cigarrito estoy quemando Y unos traigos andechando Que el dinero los cambio Es lo que escucho Y ahora quieren hablar Que todo llegó fácil Que por eso estoy aquí Yo les tapo el hocico Con labor y con mis hechos Así sobresalí Que ahora estoy en mí Agua, huevo, huevo Ahorita no me arrecio que ayer Ahorita por acá por el frío Me pusieron de encargado Hago las cosas muy bien Una superona con diamantes La que el chaval lo trae enfundada Al orden del señor Fresa A lo que ordene don Pez Un carrito para turistas Tatuaje es un corte muy flacoso Dos de mando pa' el negocio Pa' los tratos amarrar Al volante le brilla un rolet Uno con diamantes incrustados Para no perder el tiempo Cuando jale hay que meter Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en ese lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza El chino se ve en fiesta He sufrido para merecer Al morro que todos lo miraban Que nunca iba a hacer nada Ahora escoltado lo ve De las calles yo ya me gradué He certificado cargó un rifle Y me monto la pechera A treinta y ocho también Las envidias nunca se faltan El gobierno se tiene en la mira Pero haces una movida De mi golos de cargar Mis hijos son mi motivación A mi padre le agradece Un chino por darme sus consejos Con él estoy donde estoy Y a la orden lo verán Con su equipo pa' pelear La familia siempre está Sin chocar en ese lugar Bien guerreros lo verán Con damitas y algo más Como el grupo ameniza Ya me voy a retirar ¡Cierro! 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 Cuando me acuerdes de mí Échale un sópiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Y cántame la canción Que más te vibra en el pecho Y dale un trago de lecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y que te ayude en presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mis sentimientos duermen Junto a ti, junto a ti Ánimo de vosotros Junto a ti, junto a ti Lo que viví yo no vive cualquiera Por ahí me ven tranquilo en la frontera Aquí hay que cuidarse siempre La espalda de la gente traicionera Porque el que no corre vuela Por ahí me enteré que ya ando de encargo También sé que le andan batallando Pensaron que iba a ser fácil llegarme Por lo pronto yo tranquilo Ellos me siguen buscando Y sé que no En Tijuana la envidia es cabrona Más cuando pelean una corona No he sido del pleito ni dejado Pero aquí no hay de otra Este plebe le atora A lo chingada soy de acondía Aprendí a tratar muy bien la envidia Andamos guerreándola con todo Y esto aquí no se termina Así suena su compa Luis Araconricas, mi gente Y puro Carter Music Me brinca el cerco para talonearle Tapisado yo le meto el cale El iPhone suena y suena y no descansa Pero también me doy tiempo Pa' poder desestresarme Como el Mickey para que me conozcan Saludos a ese señor de la ropa En el espalda está el tiro y mi familia Por ello le entré a la lumbre Y aquí no hay vuelta de hoja El greñas todo el tiempo anda conmigo Y una col que traigo fajada al cinto No descuidamos nunca lo que hacemos Andamos guerreándola con todo Y esto aquí no se termina Y esto se llama Aquí seguimos de pie Y a su compa Luis Araconricas La vida iba casi lo sé Muchas veces me tocó perder Pero aquí seguimos de pie Y sé Que los tiempos no son como ayer A los 17 comencé Buscándole pa' poder comer Y me di cuenta que Que cuando en las bolsas no hay papel Ni siquiera te voltean a ver Pero ahorita que andamos al cielo Aunque abajo muchos me miraban Jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Paso por mi mente echarme al chueco Recordé a mi padre en esos tiempos Pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Nadie canto por Chicago y varios lados Como el halo me afodaba Y puro cartel music En un se lleno andó el cielo En la ruta es pa' tirar estrés En la la iglesia es para correr Un tiempo la perré No traíamos ni para comer Pero me puse a jalar también Para billetitos obtener Y recuerdo bien Un tiempo en el que me fue muy bien Otras veces sí le batallé Y aquel que desea ser de alce fue Que abajo muchos me miraban Jamás a nadie agaché mi cara y recordaba Que pa' todo hay maña Paso por mi mente echarme al chueco Y era lo que había en ese momento Pues lo necesitaba Y aunque hubo bajadas Aquí sigo en la pelea Voy pa' arriba y sin escala Manicando por Chicago y varios lados Como el halo me afodaba Hay nomás bien Fierro de jalar Herencia de patrones Fuerza rígida Llegado 7 de los corredones Puro rancho min de pura lumbra mil de viejo Otro Clicaché Edito las malas vibras Es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso pero mi propia línea No desmiento la subida fue puniza Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento cuando lo chueco Portada tomando riesgos pa' obtener matro Feria gasto y a la misma vez la duplicó Mandamos en lo mismo Y va pa' largo El trabajo por tu arroja y comandado Área 530 radicamos Del 209 y la Clicón ante el espaldo Si hace la gallita o laleador Salen semanales nada mayor Aquí venimos con nombre Y fuera fuerza rígida viejo Otro Para los que conocen el rollo De chaval o fe costumbre Me gustaban los billetes Salinaba por la luz Meteaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie Yo os cogí esta vida Si me va a volver a mejorar mi familia Tatuado en la mesa Somos de su principal Mi consuelo es el dinero Ya lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren más pa' No como un vano pa' meter lana En vez de zapatos pa' calguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal Mira en un mal día Nunca me va a amar Indica que iban las fibras Y el jarabe la tosquita Aunque no estén permoritas Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Y los corridones Agujeros Pura herencia de patrones Cosas de la clica Let's try Elosphor Y el lag méth niña spielt Desde la clica Vitor veut traduz Y el U Or Quiero Música 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 Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre, del cielo favorecido, del cielo favorecido. Con una baraja nueva, nos quisiera ver jugar, a ver si conmigo quieres, hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar. Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve. Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre. A huevo, del cielo favorecido, del cielo favorecido. Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre, aquí se acaban cantando. Versos del muchacho alegre, versos del muchacho alegre. Aства murmur. Aura Jungle. Odeo Jungle. Aura Jungle. Audio Jungle 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 Uriah Chancur 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 Gracias.